¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues nosotros aquí muy contentos de haber recibido nuestro pedido. Lo pedimos desde China el día 12 de julio y hoy estamos a 29 de julio y lo acabamos de recibir. Así que estamos muy contentos y queremos compartir con ustedes qué es lo que recibimos, cuál es la calidad, cuál fue el precio y si realmente conviene o no comprar este tipo de relojes desde China. Lo pedimos el día 12 de julio y estamos a 29 de julio y acaba de llegar, así que pues no fue mucho tiempo considerando que viene desde China. Pedimos un reloj para pared, en las imágenes se venía muy 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 bonito, muy padre y pues vamos a ver cómo llegó el reloj. ¿Qué tal? ¿Qué calidad es? Muy bien, lo primero que podemos observar es que la caja llegó abierta de este lado, como con un cúter o una cuchilla y pues yo supongo que es en la aduana, ¿verdad? Que revisan el paquete que no traiga nada sospechoso, nada raro, ¿verdad? Pero bueno, ya revisamos el contenido y no viene ni roto ni le hacen falta piezas, así que pues vamos a revisarlo. Ustedes ya vieron en la imagen el tipo de reloj que compramos, así que vamos a ver si realmente llegó. En las mismas condiciones, el mismo tamaño y la misma calidad que aparentaba en la fotografía. Y el color, porque había solamente en plateado y en dorado y nosotros pedimos el plateado, entonces a ver qué tal se ve en plateado. Estas son las piezas, viene con este papel. Y viene desarmado, viene así. Esta es la maquinaria. Es muy sencilla, como cualquier reloj. Este es donde van las manecillas. Pero vienen muchísimas piezas, realmente sí es algo de trabajo para poderlo colocar, miren. Pero no se ve como en las fotos. No, se ve más opaco. Pero lo que vimos es que tenía una película y eso hace que se vea más opaco. Y quitándosela, pues ya se ve como espejo. Se ve bien, se ve bonito. Muy bien. Y en cuanto al tamaño, realmente considero que está más pequeño de lo que decía en la fotografía, ¿verdad? Aparentaba que era más grande, pero no. ¿Cómo podemos saber que no es tan grande? Bueno, porque ahí viene una plantilla. Aquí también vienen las manecillas de este reloj. Y viene el cerendero. Miren, este es el tamaño. Aquí se ve más o menos, pero la pared, bueno, ya se va a ver un poco más pequeño. Aún así, pienso que el tamaño está bien, ¿no? ¿Cómo ves? Pues sí. Sí, sí, de hecho, pues aquí deben ir todas las piezas. Y pues la plantilla es para que podamos, sepamos dónde va cada pieza y se vea bien, tal como se ve en la imagen. Muy bien, pues lo que vamos a hacer nosotros va a ser pegar este en la pared y posteriormente vamos a cortar estas piezas para ir colocándolas y entonces nos de las distancias correctas, ¿verdad? Pues creo que por el precio está bien, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Cuánto nos costó este reloj? Nos costó 376 en pesos mexicanos. Aproximadamente 15 dólares, entonces lo que vimos desde China, tardó 17 días sin llegar y consideramos que está bastante razonable, bastante bien. Y algo que nos gustó mucho es el envío, ¿verdad? ¿Vení incluido el envío? Sí, 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 vení incluido. Los 376 pesos o 15 dólares, creo que está bastante, bastante bien. Así que acompáñenos a colocarlo. Muy bien amigos, pues esa es la pared donde nosotros queremos colocarla, es una escalera. Es la escalera y en esa pared no tenemos nada, entonces quisiéramos colocar ahí nuestro reloj. Originalmente iba ahí un foco para las escaleras, pero con este foco es más que suficiente. Entonces lo que vamos a hacer va a ser tapar ese hoyo con el reloj que nosotros compramos. Así que vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es colocar un tornillo en esa caja para poder colocar nuestra primer pieza. Pues ya tenemos nuestro tornillo y tenemos nuestro desarmador plano. Aquí vamos a ponerlo de esta manera, es muy sencillo. Y ahí va a ir colgado la parte principal de nuestro reloj. Recordemos que esa parte, aunque trae pegón también, pues se debe colocar colgado porque es la parte principal donde van las manecillas y la maquinaria. Ahora vamos a colocar la parte restante del reloj. Muy bien, pues vamos a colocar ya una vez nuestra pila. De esta manera es muy, muy sencillo colocarla. Y entonces esta parte la vamos a colocar en el tornillo. Ya acabó. Como el reloj ya está colocado en la pared, lo que vamos a hacer es cortar la parte del centro de nuestra plantilla. Para poder colocar la plantilla en la pared y que esto no nos estorbe. La verdad es que es muy fácil porque ya trae las líneas punteadas. Y no puede estar tanto para... Voy a llevar unos pequeños hibres. En esta parte para poderla sostener un poco en la pared cuando la colocamos. Entonces, ahora sí, vamos a llevarnos esto a pegarlo a la pared. Acabamos de darnos cuenta que para poder colocar la plantilla hay que medirlo para que quede lo más derecho posible. No, yo creí que era más sencillo. Y ya está. Allí a seguir, empu Desde acá también se alcanza a ver la diferencia Ya, si la película ya es otra cosa Ahí está, creo que se ve bien, se ve coqueto No sé qué opinan ustedes, si les gusta, no les gusta Pues comenten a ver qué les pareció Ese es el trabajo que se puede hacer con este reloj Y pues estamos contentos Pues qué te pareció, ya terminamos Pues ya puesto, sí parece lo que pedimos Sí, la verdad sí me gusta Muy bien, pues ya vieron, no está tan fácil ponerlo Así que pues ahí se los dejamos Comenten y pues suscríbanse al canal Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!